¿Qué es la palabra del Señor? A nuestra Semana Santa, que comenzaremos con el Domingo de Ramos. Nos dice Jeremías capítulo 20, 10, 13, el Señor está conmigo. Oía el cuchicheo de la gente, cerco de terror, a denunciarlo, a denunciarlo. Mis amigos espiaban mi traspié, a ver si se deja seducir, lo venceremos y nos vengaremos de él. Pero el Señor está conmigo como valiente soldado. Mis perseguidores tropezarán y no me vencerán. Sentirán la confusión de su fracaso, un sonrojo eterno e inolvidable. Señor todopoderoso, examinador justo, que ves las entrañas y el corazón. Que yo vea cómo tomas venganza de ellos, porque a ti encomendé mi causa. Canten al Señor, alaben al Señor que libró al pobre del poder de los malvados. Entonces aquí, queridos amigos, en este día se nos presenta desde Jeremías, esta persecución continua que recibe el justo. Y esa es la situación del malvado. Cuando uno procura traer la gracia, la fuerza de Dios dentro de nuestra comunidad, de nuestra sociedad, yaicuaponana, que vamos a encontrar dificultades. Vamos a encontrar siempre quien pone, O sea, los que se creen amigos, pero en realidad son simplemente amigotes. Que nos rodean. Pero esto es como el hijo pródigo, una vez que termina todo lo que les gusta a los amigos, lo abandonan. Bueno, y así también nosotros muchas veces, ¿verdad? Mis amigos, entre comillas, entonces solamente están mirando a mi traspiés. Pero ahora viene lo lindo, es que el Señor es el que nos salva. Y Jeremías ya está muy contento y por eso dicen, tengo la confianza plena en que Dios me salva y me libre. Y por eso dice, canten al Señor, alaben al Señor que libró al pobre del poder de los malvados. Y que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.